Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes en este jueves lluvioso aquí en la Ciudad de México. También estamos conectados hasta Veracruz con ¿Quién eres? Y este es su programa. ¿Y tú quién eres? Nayo Velasco, ¿y tú quién eres? Yo soy una persona que está contenta de recibir la bienvenida a actor, modelo, cantante, vendemole los domingos, etc, etc, etc. Ya son ya 30 años de trayectoria. Él es Paulo Quevedo. Bienvenido, Pablo. Gracias, Gabriel, Nayo, muchas gracias por este espacio, mi hermano, muy contento de estar aquí, hombre, con ustedes. Pablo, ¿y tú quién eres? ¿Qué tal la pregunta? Mira, esa pregunta desde que yo llegué a México a iniciar mi carrera, llegué a caer en una revista que decía eso, ¿no? Y fíjate que por mucho tiempo yo dije, bueno, estoy aquí porque voy a realizar mi sueño, un sueño que siempre he querido hacer. Obviamente, hermanito, estoy muy agradecido porque logré muchas de mis metas, cantar arriba de escenarios, de grandes escenarios, de actuar en varias producciones, tengo una larga trayectoria ahorita ya como actor, y ahora pues estoy sembrando en otras cosas ya, en otro nivel. A pesar de que voy a regresar a cantar a los escenarios, ¿cómo? No sé, pero voy a regresar a cantar. Ya no tengo las mismas rodillas que antes, pero le vamos a hacer el intento. Lo único que te puedo decir es que soy muy aventurero, un soñador que a pesar de que he logrado uno de mis grandes metas y grandes sueños, pues tengo todavía otros en las vitrinas, hermano, del cual ahí estoy muy enfocado por hacer ahorita. Así que pues ahí vamos, ahí vamos. A pesar de todo este tiempo que nos ha tocado, de pandemia, todo, he aprendido muchas cosas de mi persona, he estado, he aprendido a estar mucho conmigo también y estoy sorprendido, estoy sorprendido porque vienen cosas buenas para mí y lo presiento. Oye, pero todavía te dan las piernas, apenas tienes 20. ¿Sabes? ¿Sabes? Empezando, empezando como estrella, porque fui una estrella y mucha honra y me da gusto decirlo, siempre fui un campeón goleador en todas mis primarias. Me encantaba el soccer y luego de ahí brinco a los escenarios a cantar por siete años, siete años y medio, coreográfico musical con Tierra Cero, con Cairo y luego después de ahí, hermano, pues obviamente ya les había puesto buena friega a mis rodillas, todavía me aguantaron para hacer mis stones en las series y todo, pero ya cuando me dijeron que ahorita voy a regresar con los grupos, pues imagínate, digo, hay unas coreografías que tenemos que hacer de antes para no perder esa esencia y te juro que no, hay que echarles aceite. Pues échale aceite. Oye, Pablo, ¿qué le dirías a tu niño interior? Que siga, que siga con ese espíritu de niño, que siga, que siga disfrutando yo de las cosas que me hicieron llegar a donde yo llegué, ¿me entiendes? Porque eso fue, muchas veces en la vida podemos perder esa línea de tantas cosas que nos han cruzado, de tantas cosas que se van aprendiendo en el camino, a veces se te olvida el por qué llegaste ahí y cómo llegaste ahí. Y a mí lo que me ha traído hasta acá es no perder esa mentalidad de niño, ¿me entiendes? Querer jugar con lo que te apasiona. Es algo que yo perdí por un momento, fíjate. Pero lo retomaste cuando lo perdiste. Lo retomé porque verdaderamente, mira, hay momentos donde requieres ayuda, la gente te la brinda y no le prestas atención, ¿me entiendes? Siempre somos muy ignorantes a lo que verdaderamente nos está causando problemas de progresar, de proceder en lo que más nos gusta. Por eso es que a veces dicen, date un tiempecito, párate, date un paso atrás y ver dónde estar parado y analiza bien las cosas para que puedas tú mismo retomar. Hay gente que tiene la habilidad de eso, hermano. Hay gente que no, ¿me entiendes? Desgraciadamente. Pero a mí un sentimiento que nunca se me va a olvidar fue el hecho por qué yo llegué a los escenarios a cantar y a bailar porque yo aspiraba y lo soñaba y lo deseaba con toda mi alma eso. Y siempre me traté de conectar y decir, a ver, Pablo, recuerda, ¿qué fue lo que te trajo aquí? Esa mentalidad. ¿Qué fue lo que pasaba cuando yo entraba ya a los castings de mayor edad? ¿Por qué me causaba más nervio? Y otros dicen, bueno, pues es la edad, tranquilo, digo, entre más mayores vas, el nervio va creciendo y todo. Pues sí, tienes razón, pero debe de haber un factor el por qué antes no me pasaba eso. Porque antes no tenía nada que perder. Era un joven, ¿me entiendes? Era joven y venían las cosas y como venía las tomaba y si me caía, pues no había problema, me volví a levantar. Pero ya de mayores, ya de grandes, pues obviamente tú dices, híjole, a ver, espérame, voy a caminar en cáscara de huevo, ¿me entiendes? Aquí tengo que ya, tengo que demostrar quién soy de todos los años que llevo y la experiencia. No, hermano, ese es el grave problema que a veces tenemos nosotros. Y tuve que retrocederme y decir, a ver, entran los castings seguro que no tienes nada que perder y disfruta lo que estás haciendo. Así es. Y así me la he estado llevando. Entonces ha sido un encuentro personal que he tenido durante la pandemia, fíjate, y me ha ayudado mucho a recuperar eso. Pablo, ¿crees que con la vocación se nacen o se adquieren el tiempo? Bueno, muy buena pregunta. Mira, ¿sabes? Hay gente que nace con eso, ¿me entiendes? Hay gente que nace, pero hay gente que nace con la pasión. Y teniendo la pasión es suficiente para obtener esa vocación. Lamentablemente, sí, hay gente que lo tiene por encimita, ¿me entiendes? Hay muchos sacrificios, muchas cosas que tienes que dejar atrás para poder lograr eso. Y eso es lo que consiste el hecho de poder lograr ese sueño porque es un sueño y hay varios escalones a donde llegar. Entonces, si tú llegas a tener una pasión, porque yo no nací, yo no nací como Michael Jackson para dar el moonwalk o para hacer lo que él hacía arriba del escenario. Él lo dijo una vez, lo estaban entrevistando y le preguntaron ¿dónde aprendiste o cómo aprendiste a hacer eso? Y le dije, no, él dice, yo nací para hacer eso. Órale. Y fíjate, hay dos sopas aquí, ¿no? Yo en el otro lado, fui muy pasional siempre, aspiré mi vocación, aspiré mi meta y eso fue lo que me llevó ahí. Ok, Gabriel, te toca. Pues un gusto saludarte en este momento, Paulo. Gracias, Gabriel. Y bueno, hablando de los sacrificios, ¿cuál ha sido la situación más compleja a la que tú te has enfrentado? ¿a la situación más completa? Perdón, te refieres a más completa, ¿qué te refieres con más completa? Difícil. ¿A más difícil? Bueno, mira, ay, a la situación más difícil, no sé si por ahí vas, pero la acabo de vivir, hermano, la acabo de vivir ahorita. acabo de perder a mi madre. Acabo de perder a mi madre hace, en marzo, el día de su cumpleaños que ella nació, el día de su cumpleaños falleció. COVID se la llevó, fue muy difícil para mí, fue el momento más difícil de toda mi vida. Está muy fresco todavía, digo, la verdad, te tengo que admitir. Sin embargo, nunca pensé que fuera tan fuerte. Cuando a alguien se le muere un familiar, alguien así cercano, ¿qué decimos? Que en paz descanse, estoy contigo, mis condolencias. ¿Sabes, hermano, te pueden decir lo que quieran y evidentemente eso nunca, nunca va a poder llegar a lo que uno verdadero realmente siente. Yo, yo viví eso, este, fue, fue, fue muy difícil y, pues, ya para poner la cerecita arriba de, de todo esto, ¿me entiendes? cuatro días antes de que mi madre estaba internada en el hospital, inconsciente, nadie podía entrar por el COVID ni nada, me entero que después de, de tanto tiempo voy a ser papá y ella siempre y ella siempre lo deseaba y ella siempre quería porque somos seis hermanos, yo soy el sexto, todos los demás hermanos ya tienen hijos y todo y ella me decía, me decía, mi hijito, apúrate, apúrate, mi hijito, y esto y el otro, y sí, mamá, ahí voy, este, ya, mero en su momento y, y, y lamentablemente fue cuando ella estaba ya en el hospital y cuatro días ya después ella fallece y no le pude yo nunca decir que yo iba a tener ya un baby, y me entiendes, eso, yo creo que eso fue, fue lo más duro que hasta el momento que me ha pasado en mi vida. ¿Y cómo, cómo llegas a equilibrar o a compensar el duelo que tú estás viviendo por, por esta situación tan compleja con, con todo lo que implica tu profesión? Eh, no tengo la respuesta a eso, de verdad, no tengo porque la he querido saber cómo uno compensa el dolor, cómo uno sigue adelante sin saber que, que el núcleo familiar, el pilar de tu vida ya no está. Tenemos dos sopas aquí, hermano, una, te hundes o seguimos adelante y desgraciadamente fui puesto en esa posición precisamente para saber qué pasaba. Me ahogaba en mi llanto, me ahogaba yo en mi duelo, en mi pérdida o decido ver las cosas de otra manera y decido demostrarle a mi madre por qué me trajo el mundo y continuar avanzando y que continuara siendo, estando orgullosa de mí. Uno nada con esa marea, uno nada con el dolor, no hay momento que yo no, por ejemplo, como estoy ahorita en el carro, voy a estar en un semáforo y se me cruce el pensamiento de mi madre y que no llore como la primera vez que yo lloré cuando ella ya no estaba. ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo compensa? No tengo la menor idea, yo nomás te puedo decir hermano que lo único que quiero es que siga estando orgullosa de mí y que yo todavía tengo una misión en la vida, voy a ser papá y mi carrera todavía con todo lo del COVID y todo está resurgiendo nuevamente y tengo muchas cosas por qué seguir demostrándome y a mi madre. Entonces esa es la única pregunta que tengo, ¿no? Es la fortaleza interna que uno puede tener por seguir adelante. Claro. Estoy seguro que tanto tu mamá como mi hermana como el ser querido que también Gabriel está de luto hace menos de un mes me atendieron y están en un mejor lugar y concuerdo contigo en que no hay palabra exacta cuando cuando las personas nos dan el pésameo. A mí me choca que me digan tendiendo cuando no lo han vivido, ¿no? Pero se agradece, no la intención. Quiero saber de qué te agarras cuando estás roto espiritualmente hablando como en este caso, Paulo. Mira, Nayo, sí, sí, mira, wow, conociéndome, yo soy luchador, he llegado donde he llegado donde estoy porque siempre le echo ganas y a pesar de las injusticias y a pesar de los sacrificios que he dado en el medio artístico sigo picando piedra, ¿me entiendes? Sin embargo, como supe cuatro días antes que iba a ser papá eso para mí fue fue un motor que se volvió a echar a andar sinceramente fue un motor que se echó a andar porque vengo batallando yo de tiempo atrás y por fin Dios nos mandó este milagro, ¿me entiendes? pero vamos a vamos a quitar la noticia de mi de mi baby que viene en camino ¿qué hubiera hecho? ¿cómo hubiera salido adelante? yo yo creo que hubiera utilizado las mismas herramientas que yo utilicé cuando salí de mi ciudad natal ciudad Juárez, Chihuahua a llegar a las a las ligas grandes que fue el hambre el coraje este no te voy a mentir a ver seamos sinceros aquí hermano digo después de este tipo de muerte que me sucedió a mí tanto como la de ustedes el perder una madre de verdad yo no sé yo no yo no conozco manual que te diga vas a llegar pronto a la resignación y vas a seguir adelante yo es que no encuentro ese manual y todavía no he llegado a la resignación ¿me entiendes? como te digo solamente tenemos dos caminos para atrás o para adelante y el de atrás es sumergirte en dolor en angustia cuando solamente tenemos esta vida la vida que mi madre me dio para seguir adelante y mantener a toda tu familia con orgullo y contenta ¿me entiendes? entonces eso es lo único que me ha podido a mí sacar adelante ahora lo de mi hijo que viene en camino mi baby pues eso me iluminó me iluminó completamente porque tenía un pie en mis peores días y tenía un pie en los mejores días de mi vida yo no yo no yo no sabía yo lloraba y luego estaba feliz entonces fue unas emociones tan locas pero en el caso de que si yo no tuviera el baby yo hubiera salido adelante porque sé que soy una persona fuerte pero hay personas que no son tan fuertes y es donde yo les aconsejo que gente no puede quedarse ahí ¿me entiendes? los que se quedan atrás y se nos van al cielo tenemos que todavía nosotros ponerles el ejemplo de que estamos ahí para ellos y vamos a lograr las metas para ellos ¿me entiendes? ¿sabes una cosa Pablo? perdón que te interrumpa yo creo que tenemos todavía misión pendiente los que estamos aquí en la tierra y tú que apenas llevas cuatro meses Gabriel menos de un mes yo con dos años y medio lo único que te puedo decir es tiempo al tiempo nada más y que hay que hay que vivir el luto y hay que llorar lo necesario porque también si uno no lo saca después es peor el asunto bien me lo decían algunas amistades pero bueno Pablo se nos acabó el tiempo te agradezco muchísimo que desde tu auto con la lluvia hayas aceptado la invitación tus proyectos tus redes sociales mira mis proyectos nuevamente voy a volver a cantar con Cairo el 2 el 2 de octubre en Arena Monterrey el 10 de diciembre en Arena México Boy Band Experience van a estar todos los grupos de los noventas y yo como actor tengo dos proyectos de los cuales todavía no se han concretado no puedo cantar victorias en eso que ojalá se me logre eso pero mis redes sociales es arroba paulo quevedo o f en facebook en instagram y en twitter así estamos hermano muchas gracias por este espacio gracias a ti Pablo y también ya he platicado con algunos compañeros tuyos tanto de Cairo como de Tierra Cero y ojalá pronto puedan ser de nuestros invitados por supuesto que sí hermano gracias por este espacio te lo agradezco Gabriel Inayo abrazo grande Dios los cuide chao muchas gracias muchas gracias Pablo por compartir por estar con nosotros en este programa que es y tú ¿quién eres? nos vemos en la próxima Nayo hasta luego bye chao Gracias.